Tomulcito papá, eso se come ¿No quieres? Este cangrejo me da miedo ¿Está mejor cangrejo? ¿Por qué coge? ¿No quieres? Si es rico Ah, míralo Me da miedo ¿Te muerde? Mira, ahí hay otro Tres doritos después Si Eso Si te gusta Un aplauso para el bebé que le gusta Eso No te gustaba ¿Te gusta? ¿Te gusta? Eso Ah, si te gusta Esta No te gustaba No te gustaba